Skynovianos, bienvenidos al canon de mayo de 2019. ¡Empecemos! Age of Rebellion, Boba Fett. En todo el número Boba Fett no dice ni una palabra porque sus acciones hablan por él. De este mes de mayo ha sido mi historia favorita de Age of Rebellion. Fett persigue y captura a otro cazarrecompensas llamado Signo Gapnit, rescatando a unos pueblerinos en el proceso. Cuando va a la cantina por otro trabajo, se encuentra un hombre que le da las gracias por haber salvado a su hermana, dando por hecho que solo caza ladrones, criminales, etc. Fett mira a la gente buscada y aparece este mismo hombre. Boba solo busca recompensas. Age of Rebellion, Java the Hutt. Este número demostró la habilidad de Java de manipular a la gente para conseguir lo que quiere. En este caso consiguió vino Tusken, una bebida valiosa en el mercado, haciendo que contrabandistas, jawas e imperiales enfrentaran unos a otros para que los Tusken se lo agradecieran dándole su vino. Al final resultó que el precio del vino bajó en el mercado, pero aún así Java disfrutó hasta el último sorbo. Age of Rebellion, Lando Calrissian. El varón administrador Lando Calrissian tiene problemas para pagar a la gente de Ciudad Nube, lo que lo lleva a aceptar un trabajo del magnate Ross Fantanin. A cambio de capturar a su sobrino de una pieza, Lando se quedará con la mina de Fantanin. El problema es que Lando se entera de que usa a gente esclavizada, por lo que decide ayudarlos, pero no consigue el dinero para su ciudad. A pesar de eso, usa su dinero de emergencias para pagar a los trabajadores. Me gustó mucho el arte de Mateo Bufagni y a Lando intentando que Lobot vuelva a actuar como un humano, como lo era antes. TIE Fighter. El escuadrón Shadowwing, compuesto por Tesso Bruch, Ghanem Khaji, Sin Grau, Jila Brepten y Litandri, se preparan para recuperar el destructor imperial que es liderado por un almirante y sus soldados desertores del imperio, pero que no son rebeldes, sino que solo quieren sobrevivir a la guerra civil galáctica. Les ofrecen tiempo en una celda para que piensen en unirse, pero se liberan para recuperar el territorio del imperio. Los dos números también tienen una parte de Sin Grau hablando con Irika Quill, protagonista de la novela de junio Alphabet Squadron, cuando aún servía en el imperio. La otra es de Litandri hablando con su hermano Tamu Lee. Los gemelos fueron introducidos en el cómic Han Solo cadete imperial, por lo que tengo más interés en ver qué fue de ellos y me encantaría verles las caras al enterarse de que su viejo amigo Han Solo ahora está con la rebelión. Galaxy's Edge La primera orden sospecha de que Doc Ondar está ayudando a la resistencia en Batuu. Doc les cuenta la historia de cómo consiguió el sable de Kia de Mundi en el pasado. Greedo tenía la misión de llevarle a Java a un descifrador de códigos, pero falla en la misión. Su única salvación fue darle el sable de Mundi, que a su vez Ondar se la compró por una buena suma de dinero. Los soldados son distraídos por un chivatazo falso sobre un gookie de la resistencia. Remex y los demás descubren que Ondar tiene lo que buscan, una reliquia Sid. Ahora con la apertura del parque, se confirmó que Ondar tiene un casco de Ezra Pritchard en su tienda. Se pudo ver incluso cuando salió este número, pero Matt Martin me respondió vía Twitter que no. Un día después rectificó diciendo que podría ser posible, pero que le sorprendía que el artista tuviera esta información. Ahora ya lo sabe hasta Taylor Gray, actor que interpreta a Ezra. Vader, Dark Visions. Este número me pareció un poco flojo comparado con los dos primeros. Un chico que ve morir a su padre y se une en la rebelión años después, es intimidado por las habilidades de Vader pilotando. Huyendo hace que toda la base rebelde sea destruida. Star Wars. Nuestro trío de héroes favorito sigue peleando en Shotorun. Leia pelea contra tríos, matándola, pero prometiéndole que no dejará que el planeta sea destruido por los partisanos. R2 obedece a las órdenes de Ventic para salvar a Luke, haciendo que empiece la destrucción del planeta. Solo falta un número para acabar este arco y no hay signos de Scar Squadron. Doctora Aphra. Aphra está viva. Junto a Volada busca un arma antigua del Jedi renegado Uop el apóstata. En realidad son contratadas por la ministra Pitina Burr, pero ellas no saben su identidad ni lo que hizo en el arco pasado. Cuando vuelven al planeta donde se ocultan, son atacadas por rebeldes, que resulta que son comandados por la capitana Magna Tolvan. También se vio un poco de su pasado huyendo con su madre porque su padre no les hacía caso. ¿Y cómo murió su madre por unos asaltantes? Star Wars Adventures. Tuvimos una aventura de Han Solo con Luke, que estuvo entretenida por la carrera de Spiders, pero que no aporta nada relevante. Y eso ha sido todo el canon del mes de mayo. ¿Cuál es tu historia favorita? Déjamelo saber en los comentarios, dale like, suscríbete si aún no lo has hecho, sígueme en Instagram, Twitter y Facebook y consideren apoyarme en Patreon para hacer contenido de Star Wars a diario. Yo soy Skynoby y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always.